Hoy tocaremos el tema creación de clases y objetos para ello vamos a utilizar el Vive Eclipse que es un entorno de desarrollo y vamos a proceder primero a crear un nuevo proyecto elegimos crear proyecto y seleccionamos proyecto de Java le vamos a dar un nombre al proyecto vamos a colocarle proyecto 1 por defecto que utilice esa localización o el directorio le damos siguiente y finalizar como apreciamos se ha creado el proyecto 1 y dentro hay dos carpetas una carpeta son para la librería y otra carpeta es para el código fuente vamos a crear entonces una nueva clase nuestra primera clase y vamos a crear la clase llamada trabajador en este ejercicio vamos a crear una clase trabajador con sus atributos y va a tener la posibilidad a través de métodos de calcular su salario en función a la cantidad de horas que ha trabajado también podemos crear el paquete que es un contenedor donde va a poder ser ubicada la clase vamos a colocar acá el paquete planilla le decimos finalizar y podemos observar que se ha creado el paquete planilla y la clase trabajador por defecto entonces acá aparece un class trabajador y vamos a crear sus atributos se recomienda que los atributos sean de tipo privado primero vamos a crear un primer atributo para el nombre del trabajador un segundo atributo en este caso para la cantidad de horas que ha trabajado y un tercer atributo que sería el salario que gana por hoy luego vamos a crear los métodos recordemos que una clase tiene atributos tiene un método el primer método es el método constructor que sirve para instanciar la clase y este método tiene el mismo nombre que la clase cuando creamos el constructor utilizamos parámetros para poder inicializar los atributos de la clase vamos a recibir un primer parámetro que sería el nombre vamos a recibir un segundo parámetro para la cantidad de horas que ha trabajado y un tercer parámetro que sería para el salario por hoy luego utilizamos desarrollamos el constructor y en el constructor lo que hacemos es asignar al atributo nombre en este caso el parámetro en el cual hemos recibido un nombre sería nombre asignamos en el atributo cantidad de horas el parámetro en donde hemos recibido la cantidad y por último en el atributo salario hora tendríamos que asignar el parámetro salario con eso hemos construido un primer el constructor para la clase luego vamos a crear los métodos de la clase vamos a crear un método para que devuelva primero su nombre los métodos se recomienda que sean de carácter público y en este caso vamos a hacer que devuelva el método devolver el nombre como el nombre es de tipo string el método tiene que ser tipo string lo que tenemos get nombre para que devuelva el nombre lo único que hace este método es retornar el atributo nombre también también vamos a crear métodos para que calcule el salario bruto y el salario líquido primero entonces creamos un método para calcular el salario bruto lo ponemos en el tipo de agua y ponemos salario bruto y lo único que hace el método sería retornar el producto en este caso de cantidad de horas multiplicado por el salario bruto vamos también a crear un método para que calcule el descuento vamos a aplicarle el descuento lo retorno el descuento que sería multiplicar el salario bruto por vamos a aplicarle un 0.18 entonces ahí tenemos en este caso este método está llamando a su vez al método salario bruto y ese valor que retorna lo está multiplicando por el 0.18 y finalmente vamos a crear un método que sería el salario líquido igual entonces este método retorno lo que sería el salario bruto menos el descuento es decir tomamos el método escenario bruto y restamos el descuento y escuento hasta ahí entonces tenemos nuestra clase creada llamado trabajador grabamos y vamos a proceder a crear la clase principal donde podamos instanciar a esta clase llamada trabajador vamos a crear una nueva clase esta clase también está en el mismo paquete planilla y le vamos a llamar clase principal vamos a hacer que esta clase principal tenga también el método main vamos a apreciar acá que se ha creado esta clase principal y se ha creado el método main acá entonces podemos declarar primeramente un objeto de tipo trabajador para ello colocamos el nombre de la clase el nombre del objeto vamos a ponerle un musculo T1 como hemos declarado en este caso T1 es un objeto de tipo trabajador también hemos creado una instancia de tipo trabajador ahora podemos crear el objeto ponemos el nombre del objeto para crearlo ponemos igual new trabajador llamamos el nombre de la clase invocamos al constructor en este caso le ponemos los argumentos o parámetros que recibe el constructor recordemos que el primero era el nombre la vamos a poner acá Nicole Sánchez el segundo era la cantidad de horas vamos a ponerle 40 vamos a ponerle 160 el tercer parámetro era el salario por hora entonces acá lo que hemos hecho es crear un nuevo objeto de la clase trabajador hemos mandado estos parámetros y el objeto se llama T1 ahora vamos a visualizar los en este caso los atributos de ese objeto y vamos a imprimir también a través de la consola el salario bruto y el salario mínimo entonces invocamos al system .painer .trimln y le pasamos imprimir una primera cadena y vamos a poner el nombre de un trabajador .trimln y concatenamos invocando en este caso al objeto T1 un método punto para invocar al método y decimos que retorne un nombre getNombre luego también podemos hacer que imprima lo que se visualice el salario .trimln le ponemos ub el salario bruto con patenemos e invocamos al objeto y le decimos que no retorne el salario finalmente hacemos que se pueda visualizar un salario le vamos a poner en este caso salario al método del objeto 0.salario grabamos y podemos ejecutar para ver el resultado como puede apreciar está saliendo en la consola el nombre del trabajador con Sánchez el salario bruto en este caso el método ha multiplicado lo que sería de 160 por 50 y ha hecho el descuento al visualizar el salario líquido ha invocado al método que en este caso calcula en función al salario bruto menos el descuento Universidad Continental el poder del conocimiento Gracias por ver el video.